Vamos a seguir con los primeros programas, Juegos de Alemania Federada, primera serie clasificada la 531 con 138 sesión, sin tiempo, 188 clasificada primera de la tercera serie, con un tiempo 137,97, 183 con 138,20, 132 con 188,27, 164 con 139,22, 137 con 1 cuba límita, 388, sin a nivel de los 100, 41, 47, 10. La secundaria clasificada final, 531, 608, 188, 183, 132, 190, 174 y 127. ¡Vamos, Lorenzo! 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 Tranquilo, tranquilo! ¡Gracias! 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 Bueno, hoy pudimos retomar la transmisión como tiene que ser. Bueno, nos llevó un tiempito. Sé que se han acordado de mi nombre, muchísimos. Pero bueno, son problemas técnicos. Y bueno, como siempre digo, tratamos de hacerlo mejor. Mil disculpas. ¡Gracias! Consiguenos Y si, está súper bien. De que se compren justo, en elento. ¡Gracias! Ya encontraron algo que les batalla muy, muy.. Ese caso muera en familia. Aguera. Como es, tier pierws. en vivo esta vez, ya hemos seleccionado los problemas si alguien me puede decir a ver si estamos bien de audio y video ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Joder! ¡Dóndeven calor! ¡Gracias! 15, 8, 351, 350, 55 y 5, 14. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Dejad entrar a misión para que sigan viendo este 15 minutos de receso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.